Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. ¡Muy buenas! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vidrio aquí en vuestro canal, en el que vamos a ver los cambios que tendremos en el lolillo de cara al parche 8.15. Este vídeo, por cierto, está patrocinado por MoreLegends. Ya sabéis, si queréis mejorar, si queréis ir cada día jugando mejor, ganando más partidas, subiendo de elo, os podéis registrar ahí en el link de la descripción. Tenéis guías desde el nivel más básico hasta el nivel más avanzado, gran parte de las cuales son totalmente gratuitas y también tenéis esa herramienta que os analiza lo que hacéis en las partidas y os da misiones para que vayáis mejorando, vayáis puliendo esos aspectos en los que no os desenvolvéis bien y os hagáis grandes jugadores del lolazo. Así que, como he dicho, si queréis darle caña, si queréis mejorar en el lol, tenéis por ahí el link de la descripción. Yendo al meollo, ¿qué tenemos en este parche? Pues muy bien, vamos para adentro. En este parche tendremos la skin pull party, también cositas de pull party por la grieta del invocador, muchos cromas, en definitiva, todo el evento este del que ya os estuve hablando. Y además, tenemos, cómo no, a la nueva Akali reworkada. Una campeona con un montonazo de movilidad que seguro que va a ser súper, 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 súper divertida de ver y va a añadir una dimensión nueva cuando se jueguen las partidas. Yendo a los cambios que tenemos en este parche, pues en primer lugar, un nerfeito a Fidel, haciendo que la E cueste más y también haga menos daño, que era un support que se estaba viendo mucho, ha salido prácticamente de la nada, como algo off-meta, algo más o menos raro, y está dando muchos, muchos problemas por la botlane. Después seguimos con Fid, al pescaíto le cambiaron la W en el último parche y por los datos que están viendo, pues le hace falta un poquito más de potencia. Así que le han aumentado el daño tanto de la W como de la ultimate. Puede que sea un buen momento para empezar a darle caña al pescaíto durante este parche y testear a ver si estos cambios consiguen convertirlo en algo extremadamente bruto. Porque esa mejora que tiene de AP en la W es muy, muy, muy interesante. En el caso de Irelia, una campeona que desapareció, estaba demasiado fuerte, ha estado como en una montaña rusa de emociones, pues bien, van a subirle la de base, también la vida, y van a hacer que la pasiva haga bastante más daño. ¿Qué quieren hacer para balancear un poquito esto? Pues bien, bajan daño escalado y rango de la Q, también le bajan el rango a la E y a la ultimate, y la E también hace un poquito menos de daño, así como la W reduce menos daño en los primeros niveles. Lo que están buscando hacer con Irelia es que no escale tanto, 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 sí que tiene ahí esa mejora en la pasiva, sí que debería ser una campeona que se desenvuelva bastante bien en el late, pero tenga un poquito más de potencia en early a cambio de sacrificar algo en las fases posteriores de la partida. Los que entre sorpresas se están empezando a ver, y desde Rito creen que un campeón tan peculiar, tan particular, cuando empieza a jugarse tanto, tiene el riesgo de convertirse en algo roto. Así que de forma preventiva le bajan la velocidad de ataque de la W, y también le incrementan el cooldown de la ulti. Lee Sin tiene ahora una mejora bastante, bastante buena, que le debería dar mucha salud al campeón. La Q ahora, en su segundo golpe, no va a quitar porcentaje de la vida que le falte al objetivo, pero va a escalar mejor con AD, eso sí, tiene un pelín menos de daño base, y va a hacer hasta el doble de daño en función de la vida que le falte al rival. ¿Qué ocurre con esto? Pues que Lee Sin va a aprovechar mucho mejor los objetos de AD que se compre, y no debería ser un campeón que o pilla el no ball, o desaparece en cuanto pasa minuto 15, minuto 20. Es el problema que se enfrentan la mayoría de Lee Sin, que en cuanto la partida avanza un poquito, pues tienen que concentrarse en ser utilidad, en conseguir aportar más al equipo con unas buenas ultis, con algún incend, que directamente con daño, y quieren que tenga un poco más de protagonismo. No va a ser un personaje que Lee reviente, pero sí que en midgame aguante un poco mejor el título. Morgana, bueno, lo está petando, lleva tiempo fuertecita, la verdad que es que tiene un kit fantástico la campeona, así que van a reducirle la regeneración de mana, así como le incrementarán bastante el coste del escudo negro. Olaf, campeón Bruiser of Dump, que a veces ha dado problemas cuando se han pasado bufándolo, ahora le meten un buffo pequeñito que no debería liarla, simplemente le dan un 15% más de velocidad de ataque por nivel, en su W, para que aproveche mejor, y meta un poco más en esos tradeos. Queen, bueno, esto sí que estaba haciendo el pájaro destructor asesino, Strike F22 en el blanco, y van a reducirle la armadura, y también el daño de la pasiva. No debería perder la capacidad de hacer trades cortos cuando tenga su cordón disponible y meter mucho daño, tampoco debería perder ese A ganqueo que llega y deletea como una asesina, pero sí que podemos tener ahora alguna oportunidad extra de meterle daño y darle un poco de su propia medicina. Syndra, pues lleva bastante tiempo un poco fuera, así que suben el daño de la Q en early game. Llevan mucho queriendo hablar de cómo la mejoran, de qué van a hacerle, y bueno, me parece bien que vayan poquito a poquito, despacito y buena letra, mejor esto que después pasarse, y ya hemos visto algunas de las cosas del vídeo. 3. Cuando un campeón con un kit tan espectacularmente bueno no se ve mucho, es que algo raro pasa. Así que van a hacer que la linterna tenga menos cooldown en los niveles altos, cosa que da igual, porque al final ni Dios la coge, todo el mundo flashea, y el escalado de AD de la E será mayor en los primeros niveles, para que con esas primeras almas, pues le meta ahí los picotazos buenos al enemigo cuando haga un tradeo. En los objetos, aquí tenemos cambios bastante, bastante, bastante significativos. Para empezar, los objetos básicos de support cuestan ahora 400, haciendo que pillemos menos pociones. Muchos AD Carry se quejaron de que esto es lo que tendrían que haber hecho en un principio, en lugar de todos los cambios, objetos de ADC que tuvimos a mitad de temporada. Bajan un poco a los support, hacen que tengan menos impacto, que tengan menos potencia, haciendo que no puedan aguantar tanto en línea. Y hablando de AD Carry, pues también se vienen curvas. El secador de esencia para empezar, va a tener más daño, así directamente. El filo infinito, cambio importante, va a ser ligeramente más fácil de construir. En lugar de hacerse con dos espadones, pues se va a hacer con un espadón y un pico. Le bajan el AD, le bajan el porcentaje del crítico, que es daño verdadero, pero también le bajan el coste, y ahí es muy importante, por lo que os decía, la facilidad al buildearse el objeto. Además, ahora contra Minion y Monstruos, hace un 50% de daño adicional en los golpes críticos, haciendo que la limpieza doleada sea más sencilla, que el farmeo sea más sencillo para lo AD Carry. La cimitarra mercurial, le bajan bastante, bastante el AD, le reduce ligeramente, eso sí, el coste, con la misma filosofía en mente. Que sí, es un pelín menos poderoso el objeto, pero va a poder buildearlo, y va a ser un poco más flexible esta vuelta a base. En el caso de los objetos que se hacen con el fervor, pues tenemos una mejora general, reduciéndole en 100 más el coste. Yendo por otro objeto de espadón, el Storm Racer ahora cambia la forma de buildearse, desaparece el pico, y desaparece una de las dagas para incluir dos espadas largas, y el coste total baja a 2.800, que quiere decir que el objeto es extremadamente barato. Puede que surja algo parecido a lo que le ocurrió al Guinsoo en su momento, que por ser muy barato se haga todavía más popular, y que marque, por así decirlo, un poco el meta. El AD sí, va a dar 10 menos de AD, pero 10 menos de AD, por 400 menos de oro, aunque también baje la velocidad de ataque que da cuando se activa, creo que renta bastante, bastante, bastante. ¿Por qué? Porque al poder construirlo antes, va a poder tener mucho impacto tras ese vaqueo. Como dato adicional, en el statis que está un plin por encima de los demás, sí que baja la probabilidad de crítico ligeramente. Y bueno gente, eso ha sido todo. Espero que el vidrio os haya gustado, o si ha sido así, ya sabéis, no olvidéis compartirlo con vuestros colegas, dejar vuestro likecito y suscribiros al canal, y activar la campana si todavía no lo habéis hecho. Se viene una nueva época en el canal, se viene una nueva época en la que vamos a hacer bastantes, bastantes más cosas al tener más tiempo para dedicarle a YouTube. Y bueno, lo dicho, no olvidéis chequear por ahí debajo la página de MoreLegends, y por mi parte nada más. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla, y nos vemos en el siguiente vidrio, o en el siguiente vídeo, o en el siguiente... vidrio. ¡Adiós! Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana.